Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ve en quién soy yo. María Tango, María de la Oracal, María Noche, María Amación Fatal, María del Amor de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando. También, si el bandano me provoca, tierra tanta, le muerdo fuerte la boca, tierra tanta, con mis espascos en flor. Que yo tengo en mi ser, siempre me digo, dale María. Cuando el misterio me viene trepando en la voz y canto un tango que nadie jamás cantó. Y soy mi sueño que nadie jamás soñó, porque mañana es hoy y con el ayer después. Y soy mi sueño que nadie jamás soñó, porque mañana es hoy y con el ayer después. Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María Tango, María de la Raval, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor. De Buenos Aires, soy yo.